La edición de libros ha cambiado con el tiempo. Hoy y muchas veces nos encontramos con ediciones que nos facilitan la lectura. No solo son objetos bellos, sino que además son más posibles de llevar, más posibles de leer de otra manera, es decir, en un formato que supera formatos anteriores. Tengo la poesía completa de César Vallejo, qué poeta extraordinario. Uno tiene que leer y releer a César Vallejo, el gran poeta peruano. Tengo a Nicolás Gogol con Almas Muertas, otro texto que uno piensa, si uno no leyó Almas Muertas, se ha perdido algo importante dentro de la literatura universal. Y por último, Dante Alighieri, no hace falta que lo presente, libro de las canciones y otros poemas. Tres ediciones impecables para disfrutar aún más la lectura. Bueno, a ver, ¿cómo empezamos esta nota? Cuando abrí el programa les dije que lo que hacían era excelente. No es exagerado, no es exagerado, es así como se lo digo. Espera, Cristina Banegas, yo digo, va a volar, de pronto va a volar, va a levantar vuelo, va a volar. ¿Es así, Cristina? ¿Vas a volar en algún momento? No creo que llegue a volar, pero bueno, no literalmente, por lo menos. Los caminos de Federico, ¿cómo llegás a este texto maravilloso? Está Jorge Vitti, director. Claro, llego gracias a Jorge, que realmente me honró invitándome a hacerlo. Yo lo había visto a Alfredo, a Alcón, hacerlo en el San Martín hace unos cuantos años. Y bueno, siempre Alfredo me cautivó con su presencia extraordinaria y su voz y su poética personal. Y lo que hacía era cautivante. Así que cuando Jorge me invitó a hacerlo, me di cuenta de que era irrenunciable la invitación, que iba a hacerlo, a pesar del terror que me daba de que iba a hacerlo. Y lo hice, y lo estamos haciendo. Vos fíjate que Jorge me emocionó, me trajo la crítica que escribí en el año 87, ¿no? Y la verdad, es conmovedora. Conmovedora es un encuentro irrepetible. Era conmovedor ver a Alfredo haciendo esto. Lo cual, claro, también era un desafío impresionante para Cristina. Ustedes se acuerdan que cuando Alfredo salía de escena, era un silencio extraño, algo increíble. Y con vos pasó lo mismo. Con vos pasó lo mismo. De pronto, nadie comió caramelo, no se movió una mosca. Si sonaba un celular lo íbamos a asesinar y bien matado estaba el individuo, ¿no es cierto? Y bueno, me parece que es como que hubo un puente entre Alfredo de Alcón y Cristina Manegas para hacer Los Caminos de Federico. ¿Qué textos trabajás? Mira, trabajamos en base a un guión que armaron inicialmente Alfredo con Luis Pascual, con el director catalán que dirigió esa primera versión de Los Caminos, ¿no? El texto tuvo pequeñas intervenciones, ¿no? De síntesis de tiempo, un poco de, acortarlo un poco de duración. Y un par de intervenciones, este, de pequeños cambios. Que no lo pude convencer para que haga el romance por la guardia civil, que, ¿te acordás cómo lo decía Alfredo? Yo creo que Cristina también lo hizo hecho muy bien. Y La Zapatera, son los dos textos que no están... Está Doña Rosita, ¿sí? Sí, Doña Rosita sigue estando. Se agregó el monólogo de Lama, de Doña Rosita. Y bueno, y las canciones, y... Sí, básicamente, ¿no? Y Yerma, en el fragmento de Yerma. Ah, y lo de Yerma. Y Jorge, vos deseabas hacer este material, deseabas hacerlo. Sí, yo quería que este material vuelva a hacerse. No me lo imaginaba con un actor, hombre, y la única persona que me imaginaba que podía hacer esto era Cristina. Y la fuiste a buscar. Y la fui a buscar y aceptó. Ya habíamos trabajado antes, nosotros nos conocíamos, así que... Sí, trabajamos juntos hace unos cuantos años, ¿a qué serían? 18, más o menos, ¿no? En el 95. 95, bueno, hace entonces 20. Sí, más o menos, 20 años en el Club del Vino. Yo dirigí una obra de Daniel Goebel y Sergio Vicio, que se llamaba El Amor. Y él fue el productor y también fue el asistente de dirección. Así que tuvimos, además de nuestra amistad, digamos, tuvimos un trabajo juntos que fue muy divertido hacer. El protagonista era un perro, que era el Puma Goiti. El Puma Goiti haciendo el perro. Cinco minutos antes de ser muy famoso. Así que bueno, tuvimos, digamos, un antecedente de trabajo juntos, además de nuestra amistad. Es un ritual extraordinario y sé que estás haciendo un documental sobre Alfredo Alcón, ¿cierto? Sí, estoy haciendo un documental sobre Alfredo, tranquilo, pero lo voy haciendo. Sí, te comentaba que lo produce Luis Sartor, en base a testimonios de gente que trabajó con Alfredo, más que nada de los técnicos, actores también que trabajaron, Luis, Pascual, que dirigió esto, que armaron esto. Y ahí vamos. Y sí, yo supongo que ese documental debe tener algo también muy afectivo, ¿no es cierto? Porque es imposible acercarse a Alfredo Alcón si no es a través del afecto, es imposible, me parece, ¿no? No acercarse a través del afecto, decís... Claro, pero uno se acerca al Alcón siempre a través del afecto, ¿no? Es unánime eso, ¿no? Nadie puede acercarse al Alcón si no es a través del afecto. Porque no podés no amarlo. No podés no amarlo. Es más, es lo que él decía, él no quería que lo admiren. Cuando la gente dice lo admiren, no, no, él quería que lo quieran, y lo querían. Puede ser irrepetible, verdaderamente irrepetible. Uno lo que perdió para siempre es el actor, ¿no? Eso pasa con los actores, eso se pierde para siempre, ¿no? Más allá del ser querido, digo, el actor nunca lo vas a volver a ver. Nos pasa algo con el texto, ¿no? Sobre el final del llanto, cuando dice, tardará mucho tiempo en nacer si es que nace. Ahí, claramente, los dos nos vienen a la imagen. Pensamos en Alfredo, ¿no? Sí, sí, sí. Qué brutal ese texto. Eran las cinco de la tarde y uno ya sabe de qué se está hablando, ¿no? Sí, sí. Extraordinario, realmente. Lorca tiene algo... A mí me conmueve mucho, además, lo joven que es toda su obra, ¿no? Más allá de la madurez y de la, digamos, de la madurez existencial, digamos, de su poética, ¿no? De lo libertario que era, ¿no? Pero, ¿cómo se siente? Es una obra inmensa, por otra parte. Lo joven que lo mataron, ¿no? Lo joven que era, ¿no? Hay algo ahí de una vitalidad, de una energía, de un nervio, ¿no? De una gran sabiduría, de una gran hondura, pero al mismo tiempo de una frescura que tiene que ver con la juventud, ¿no? De... Con ser joven, ¿no? Y hay obras que aquí no nos están haciendo, creo que, bueno, lo hizo Alfredo, el Público, por ejemplo, ¿no? Que es una obra de la calle surrealista. La verdad es del Público con Luis, que se quedaron con ganas de... Luis Pascual. Con Luis Pascual. Que empezaron a trabajar sobre estos textos, a investigar más y buscar textos para armar la vida de Federico, que es lo que... Contar a través de emociones. Los textos no tienen un orden ni cronológico, ni nada. Es solamente motivo, se pasa de un estado a otro. Y son fragmentos de conferencias, de cartas, de reportajes, poemas, sonetos de diferentes libros, del romancero gitano, de poeta en Nueva York, de sonetos del amor oscuro, fragmentos de Doña Rosita la soltera y de Yerma. Creo que está muy buena la selección de los textos en el sentido de cómo trabajaron sobre los grandes hits de Lorca, pero también sobre los... Nada, poeta en Nueva York, por ejemplo, ¿no? O los sonetos del amor oscuro, que son obras mucho menos visibles y creo que tal vez de lo mejor de la obra poética de Lorca, ¿no? Sí, incluso del público también, de la obra, del público está... Y tratamos de imaginarnos, de transmitir ese estado que tenía el poeta en escribir, el momento en que escribía esos textos, ¿no? Porque tratamos de llegar a esa sensación. Todo lo que hubiera hecho si los fachistas nos hubieran matado, ¿no? Todo lo que hubiera escrito. Sí, porque... Si tan joven ya tenía tanto. Tanto. Sí, es una obra inmensa. ¿Cuándo se puede ver? No me digas que te vas a ir. Los martes, los martes en el Centro de la Cooperación. Los martes a las 21 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. Ahora nos vamos a Rosario, a Plataforma Labardén. Nos vamos a Montevideo, a la Sala Verdi. Ah. Donde ya estuve con Olly Bloom. Divina la Sala Verdi. Sí, es preciosísima. Y además es precioso ir a Montevideo, por supuesto. Y después, bueno, yo viajo a España, voy a dar un seminario en Barcelona y voy a la boda de una sobrina amada. Y volvemos en junio. El 2 de junio. El 2 de junio volvemos los martes a las 21 horas ahí en la Cooperación. Y se quedan. Es un lugar que amo realmente, donde nos sentimos muy cómodos. Y se quedan a vivir ahí. Y nos quedaremos a vivir, haremos ahí un asentamiento. Cristina Banega, Jorge Vitti, gracias, realmente gracias. Me emocionó que me trajeras esto. Me emocionó, realmente me emocionó. Fue mi intención. Lo queríamos tanto al con, ¿no? Sí. Gracias. Gracias a vos. Ya volvemos. Gracias.